Que onda gente, estamos en un nuevo video y hoy básicamente vamos a terminarnos el Speedrun Ovi Bueno, ya tranquilos que va a salir el Ovi del Hobby Board parte 2, ya tranquilos, sale hoy el aviso Así que creo que sale hoy, no? No se Me parece que hoy no sale Bueno, nos quedamos acá en el 53, así que nos falta 47% Era bastante difícil, yo me acuerdo Así que para hacer algo voy a poner una musiquita Musica de streaming No tan fuerte Perfecto, ahí está Musica de streaming Musica de streaming Creo que no tengo ni que saltar acá Perfecto Ok Vamos a jugarlo Oh Oh Esto me está jodiendo Ay, por fin Ha habido que había una cuarta cosa Pumba Duxon Casi me caigo A la mierda ¿Por qué se lo metas esto a mí? ¡Perfecto, bro! Hoy hay directo. ¡Suscríbete al canal! Quiero avisar que voy a hacer un cover de chocolate con almendras 2024, no sé por qué. Ni idea. Ok, la gente que está viendo este video... No sé. ¡Uh, el rey tronía del juego, eh! ¡A la mierda! No, no quería golpear más fuerte. Perfecto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh, me pica la oreja! Vamos a ir a esto. ¡Tugui, dugui, dugui! ¡Lora! ¡Tremendo hack! ¿Esto no lo había hecho ya? Ah, no. 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 Sí. Sí. ¡Sup! No, la concha de la lora. Esperá. ¡Una! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡No! ¡Sup! ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Perfecto! No. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Temazo No tan temazo Pero bueno, es mejor la última Mira esto Puedo hacerme respawn O sea, si me muero acá Es que con respawn Miren, por ejemplo No llego ahí No llego ahí Apreso la R Qué bueno No, bueno, pará No, no, no la voy a apretar tantas veces Perfecto No 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 Perfecto 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 Yo entiendo porque se llama Pete Ronovi Apenas dos videos Lo entiendo Claro Creo que hay directo en Valenhuayorz Sí, no Más en Valenhuayorz Pumba 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 97, dale Tres niveles Otro Tres niveles Con seemeur Y Tres Shh Dice Selecienda Ahí encaja Para bloquear Abre Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!